Chau, chau. Sí, este... Bueno, chiquillos, ¿qué más? ¿Saben una cosa? El soldado Manning se va a someter a un tratamiento para ser mujer. Hoy estaba leyendo esto y me sorprendió. ¿Quién es? Ah, bueno, sí que fue... Bradley Manning. Claro. ¿Y desde cuándo? Manning, que es el ex soldado... ¿No sabés quién es? No, no, no. Es el ex soldado estadounidense que fue sentenciado a 35 años de prisión por filtrar documentos secretos a Wikileaks. Bueno, dijo hoy jueves, dijo que se asume como mujer por lo que pidió de la seguridad del país en su historia, ¿no? Tiene cara como de pajarito, tiene rasgos muy delicados. Puede quedar agradable. ¿Sabés qué? Hablando de soldados y mujeres, el otro día ahí en el programa Yo Tres Más fue una... ¿Viste que Diego estuvo en el Congo con mucha gente? Bueno, y fueron algunos y estaba una soldada, no sé cómo se dice, una mujer soldado, no sé qué. Muy bonita. ¿Y qué te sorprendió? ¿Que estuviera buena? No, la verdad que sí. Que sonará discriminatorio, lo que quiera. Pero yo que sé, una militar, no sé... Ah, no, pero hay representantes femeninos, representantes femeninas muy lindas en la Armada. Muy bonita. En la Armada y en el Ejército. Me sorprendió, me sorprendió, porque yo que sé, viste, que uno te dice como... ¿Sabés si era el Ejército de la Armada? Era de los que estaban ahí, yo que sé, no sé. Ay, ay, ay. Que fueron al Congo. Y acá hemos dicho más de una vez que el Ministerio del Interior se ha reforzado muy bien también. Las mujeres policías... Las mujeres policías. Han evolucionado muchísimo en su belleza, en su aspecto. ¿No lo has notado? La verdad que no he notado nada distinto. A ver, no es que no he visto muchas mujeres. No, yo lo he notado sobre todo en cuestiones de trabajo, ¿no? Algunas veces que fui a actos del Ministerio del Interior o actos... Sí, actos en los que había mucha policía. Estaban, como siempre, los efectivos policiales masculinos y vi a muchas mujeres policías. Y el comentario general con la gente, incluso con gente del Ministerio del Interior, era que ahora hay chicas muy bonitas en la policía. Que antes no era tan común eso. Puede ser. El uniforme ayuda también ahora. Me parece que está como más este... No son mejores los uniformes ahora que antes. Como más al cuerpo, decís. Y son más femeninos los uniformes. Puede ser, puede ser. Antes me parece que eran los lompas de los hombres que se ponían a mujeres, ¿no? Exacto, puede ser, sí. Y bueno, tal, luego de este anuncio, el vocero, el que le dijo esto a la NBC, que es David Coombs, como decíamos recién, el abogado de Manning, dijo que Manning no hizo saber todavía si se va a someter a una cirugía para cambiar de sexo. Pero sí quiere ser llamado como una mujer. Ahora quiere que le digan Chelsea Manning y se siente una mujer. Sí, ya en Wikipedia aparecen los dos nombres, como si fuera una de las dos personas. Sí, se empezará a tomar hormonas. En Estados Unidos pasa mucho esa cosa, ¿no? En todos lados pasa. Yo siempre me acuerdo del caso que lo comenté hace un tiempo atrás, que yo lo conocí por atrás de un amigo que es actor porno. No mi amigo, sino de quien me da referencia. Se llama Back Angel. ¿Se acuerdan que lo comenté? ¿Vos lo ves? Sí. Es un pelado de candado, todo trabado, pero que tiene vagina. Ah, se operó. O sea, era una mujer que se entró a encajar hormonas abiertos y se reunió algo. Y vos lo ves y está imposible. Es un urso enorme, con una voz media raspada ahí, no sé, algo capaz que se hizo. Y tiene cachucha. Tiene cachucha y cuando tiene sexo dice, fuck me tooth. Mirá vos. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Poseeme. La sombrisa vertical. Muchachos, seguimos considerando que cachucha es una palabra mucho más dulce que cachufleta, ¿no? Cachucha es más... Cachucha está bien, es más fina. Para referirse a la vagina parece que cachucha es... A mí me gusta más cachufleta. No, pero cachufleta es más ordinariote y ni que hablar cajeta, ¿no? No, cajeta está descartado, definitivamente. No, quería decirles que el otro día me encontré con un amigo. El actor porno uruguayo es uno de los más importantes del mundo, creo. ¿Marco Bandera? Sí. Puede ser, sí. Está entre los top. Qué bárbaro. Aquel uruguayo que ya... ¿Cuánto hace que hablamos con él? Muchos años. Puede ser que vos hablaste por Skype con él también. Claro, después hablamos con él en el programa que teníamos con Rafa. Conectados. Todos estamos conectados. ¿Cómo les fue en aquella ceremonia internacional? Que estaban nominados. No, no ganamos. No ganaron. Ganó, no me acuerdo. ¿Qué premios eran? Emmy, ¿no? Los Emmy. Pero perdieron con un programa de otro país, aparte. Y sí, sí, sí. Sí, no me acuerdo contra quién. Y para ahí, ¿podían haber ido a la ceremonia si querían? ¿Estaban invitados? Fue gente de la ceremonia. O sea, el productor y... ¿Pero vos estabas invitado? No, yo no. Supongo que habrían dos invitaciones. Deberían haber sido en Estados Unidos, aparte. Claro, claro, claro. Qué lindo. A ir a chuparse todo, a comer. ¿Qué te importa si ganás o no? Igual. Hotel Gratarola en Estados Unidos, todo. Tal cual. Pero no, 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 no. A mí no me llegaba ni me correspondía tampoco. Si llegaba a ir a mí no tenía nada que ver casi. Bueno, nada, eso te quería contar. Después nada más. Estuve en un bar que está hoy divino, que mucha gente ya lo debe conocer, pero que yo no había ido hasta hace poco, que fui un par de veces, que es el Unibar. Ah, yo fui un par de veces. Está lindo, está lindo. Muy lindo, ahí en la frente de Aljava, ahí por el centro. Y después más que nada más. Lindo boliche. Muy bien, está. Buena onda la gente, tranquilo. Yo le quiero reiterar a los oyentes de Segunda Pelota que hoy son ellos los que compiten en el Mundial de Anécdotas. Hoy es una etapa de la nostalgia. Tienen que ser historias sobre la noche de la nostalgia. Capaz que no en un baile o en una fiesta, pero sí tiene que ser algo que sucedió esa noche, que ahí va, que tenga una relación con la noche de la nostalgia que se nos aproxima. Hoy entonces, dentro de un ratito, tenemos esta etapa especial del Mundial de Anécdotas porque solo compiten oyentes y el ganador se va a llevar una entrada doble para la noche de la nostalgia que es este sábado, mi querido Jorge Carlos. Sí, señor, sí, señor. Ay, Bachelet, Miguel, sí, sí. Este sábado, en el Salón Los Robles del Latu, la noche de la nostalgia. Mi querido Jorge Carlos, presenta Montevideo Jockey. Todo lo que puedas imaginar. Femus Gross. Este 24, si tomás, no manejes, toma la decisión correcta. De Femus Gross, pero no me dejaste, no me nunca sabía. Muy larguero. Auspician Bacardi Big Apple. Libertad para tus sentidos. Pilsen. La noche es de los que salen. Y Pepsi, ¿no? Viví ahora. Y bueno, y Auspicia, perdón, Financia Oca. La tarjeta de los uruguayos. ¿Sabés con quién perdió? Salió Malena hoy, eh. Muy mal salió. Pero te me trancas. No tuve más, yo te pisé ahí, es muy largo lo de Femus Gross. ¿Con quién perdió All Connected, como dice en la página de los Semi? ¿Con quién? Aparte dice, cuatro nominados en la categoría Digital Program Non Fiction. Programa digital no ficción. Primer nominado, All Connected. Canal 10, Uruguay, New Sock. Nueva media, algo así, ¿puedes ser Jorge? No, no tengo idea aún, no sé. Y abajo dice Argentina, aparte. ¿Cómo? No, porque el productor es argentino. Ah, entonces va por ahí. Y de ser por el lado del productor. No, no, pero no puede figurar como un programa argentino. ¿Qué es eso? Entertainment Experience, de The Netherlands. ¿Holandés? The Great British Property Scandal, de Canal 4, de United Kingdom. Y Super Model Me, de Mediacorp Channel 5, de Singapur. Y ganó el holandés. All Connected, esto se la dice. Tienen un ratito para anotarse para esto de las anécdotas. Solo por mensaje de texto y Facebook. Deja en teléfono, recuerden. Muy bien. Eso fue al aire todo, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Sabés que hablando de televisión que el otro día vi en G3Más Uniforme? Que, bueno, vi que se quebró mal. Y yo mojé también, eh. El de Congo. Anteayer, el de Diego en el Congo, en el comedor, en ese tipo ONG. Cuando despiden al... A Cotelo, el sorgento, no sé, el capitán o qué era, Cotelo. Fue tremendo. Es tremendo eso. Tremendo. Y dije, ¿cómo en lugares del mundo está todo mal? Bueno, yo hablé con el sapo, a Diego todavía no lo vi porque está enfermo, pero el sapo que fue productor y dice que te cambia la cabeza. O sea, volvés con otra cabeza. Claro, ahí le preguntaban a este hombre. Que es terrible, es terrible, la situación es terrible ahí. Diciendo que ellos estaban impactados y él decía como que él ya se había acostumbrado porque hacía 19 meses que estaba en Millón de Paz. Que al principio, sí, era durísimo el impacto, pero después lo vas asimilando como todo, ¿no? Y también eso yo decía, a mí me pensaba diciendo, ¿cómo hay lugares del mundo que están liberados, a la buena de Dios? Nadie pone un SOPE, ningún Estado se preocupa, la ONU intenta apoyar, tampoco puede hacer tanto. Y eso también salió a colación, este pensamiento, que no puede haber fotos, porque tampoco vi informativos ni nada sobre lo de Siria. si es que se confirma, porque también no se puede probar, al parecer, de que hubo ataque de químico en Damasco, o sea, a los rebeldes, a la oposición. Bueno, las imágenes eran aterradoras. ¿Vos viste algo? Sí, sí, yo no voy a creerlo. Son las imágenes que muestran en un hospital, con la gente temblando así. Gente y niños. Sí, sí, horrible, horrible, horrible. Leí, por ejemplo, de Lucía Brocal. Yo la vi sin volumen en no sé dónde, y te acudio que... Lucía Brocal dijo, fue la de las imágenes más fuertes que vi en mi vida. Sí, dije, ay papá, lo que debe ser, menos mal que no vi nada. No, es horrible. Es impactante. Horrible. Y tal, los gringos no se pueden meter, porque hay un problema con tal cosa, con tal otra, la oro también, la cucharilla de afuera. Pero ustedes no vieron la película, que creo que... O sea, pero te genera escalofríos verlas, eh. La saladísima. No vi una película esta de... ¿Cómo se llama esta? DiCaprio. Que tiene que ver con los diamantes, y no sé si no estaba en el Congo, si no era en el Congo que se desarrollaba la película. No la vi. Diamante en sangre, sí. Diamante en sangre, o de sangre. Diamante en sangre, sí. Bueno. Es en Sierra Leona esa, creo, ¿no? Ocurre ahí en Sierra Leona. Uno de los que me entrevistó en otros programas, Diego, era un niño que había sido con batacoraje, ahí eran los niños que... Bueno, ahí se ven en imágenes que muestra Diego también, niños con armas y todo. Bueno, y este que entrevistó a un chiquirín que era así, claro, le habían matado a toda la familia delante de él, el tipo por un tiempo fue guerrillero, no sé de cuál, de los sectores, y ahora es traductor de la ONU. Pero todo eso que te conté en un niño de 13 años, 14, 15 años. Sí, yo creo que también fueron, no sé si fueron las más bravas, pero fueron de las peores imágenes que vi en mi vida, de las más duras que vi. Pero igual es raro porque no está confirmado en los medios de que fue un ataque con armas químicas, ¿no? Dicen que sí, pero el gobierno ese dice que no. Después hay otras que son mucho más morbosas y espantosas, pero que yo no me animé a ver, que son aquellas, por ejemplo, ¿te acordás? ¿Es el italiano que fue, es el italiano que fue decapitado por los iraquíes? Sí, hubo una época que eran varios, pero hubo uno que está, que lo decapitaron y lo filmaron y estaba en internet, si querías, y yo nunca quise verlo. No, no, yo tampoco. No, bueno, hay uno que lo lincharon en Irak, creo que fue, que ataron el cuerpo a una, yo eso tampoco lo vi, ¿no? Que lo ataron a un auto y el auto circulaba con el fiambre que iba, si fueran las latas con el auto de los novios gringos, la cosa es así, pa, tremendo, sí, yo no las vi y intenté ver unas fotos hoy que el observador creo que decía, aparte, estuvo bien el observador que ponía una placa como diciendo, si pones, querés ver esta galería, lo que vas a ver está muy salado, y en un momento apreté y se colcó y dije, bueno, esto es una buena cosa, se colcó por ahí, es una señal, dije, no, pa' fuera, cerré, dije, no, no voy a hablar. Es una cosa que ves a los niños temblando, eso, sí, 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 como tratan de una bebita, es terrible, es horrible. Sí, acá, por ejemplo, si abrís el país ahora, dice la tercera noticia. Sí, ahí está, dice, el video sobre el ataque químico que hay que ver, pasa que el que pone el país ahora es de una niña que grita que está viva y se salva, el tema es que las feas son las otras, ¿no? Que deben estar ahí también en la web, en varias páginas, supongo. Sí, debe ser demencial el tema de un ataque químico, es completamente inimaginable para nosotros y para la mayoría de los, hasta vivirla, ahí está bien. Pero bueno, hablando de otros temas, vieron que hoy saltaron dos noticias interesantes, una que ya hace tiempo que se viene manejando, que por fin se confirmó la primera boda gay, en realidad es la segunda, la primera fue al otro día de hoy. No, la primera fue in extremis, el mismo día, el día que se anotaron ellos dos, de mañana, ya se habían casado, ahí va, en un centro de salud, dos personas, y hoy se casaron los que se inscribieron ese día. Sergio Miranda y Rodrigo Borda, fue la primera boda gay ahí en el registro de la Petronosa Gandí, y la otra noticia que tiene que ver con el Fobal es lo que le pasó a Godín. ¿Qué le pasó a las cámaras? ¿Qué le pasó a las cámaras? ¿Qué le mandan preso? ¿No se enteraron? No. Un video, ayer fue el partido de ida de la Supercopa de España, ¿no? ¿Cómo salieron? En Madrid, Atlético 1, Barcelona 1. El gol de Neymar para Barcelona, y el de Atlético Madrid, David Villa, el Guaje Villa, que es un ex Barcelona que clavó al Barça allá. Exacto. Y parece que las cámaras agarran a Godín en un momento que le indica a un compañero, el video está por ahí, ¿no? Como que hace gesto como para romperlo a Messi. Me estás jodiendo. Como diciendo, hay que darle. Ah, no, hay que darle. Dale otra cosa, romperlo. Sí, bueno, pero como diciendo, está lesionado, es por ahí, y lo entrevistaron en el programa del Toto, estoy diciendo el país, dice, son gestos del fútbol, dijo Godín, el que juega sabe lo que significa, yo veo que él se está tocando esa zona, y le hice gestos a mis compañeros de que hay que apretar. Como diciendo nosotros en la tienda. Se entrego más, Diego, se entrego más, volviéndola. Vos viste gestos, yo no lo dije. Sí, Messi estaba agachado, y tocándose, buscando la zona de los posteriores, donde tenía lesionado, pero un minuto, dos minutos, ¿no? En tiempo real es mucho en la cancha, pero él te hacía afuera y él seguía. Y Godín seguía la jugada atrás, y estaba pegado, en un momento quedó pegado a Messi. Entonces hace así, se toca en el mismo lugar donde se toca a Messi, y hace como un golpe de puño abajo. Ay, papá. Así hace. ¿Le pega a Messi? No, no, hace el gesto a dos metros de Messi, por atrás. Le grita a un compañero, pero le hace el gesto de golpear con un puño abajo. Fua. Mala leche, sí. Está bien. No, no, está bien porque es uruguayo, porque es Godín. Llega a ser otro y está mal, Jorge. Ya a Godín lo van con muerte. No tiene maldad. No puede ser tan ciego tampoco, porque es uruguayo lo van con casa a muerte. No, no todos los uruguayos van con muerte. A Godín, particularmente, eso es lo que me cae barro. Está, pero tenés que reconocer que estuvo mal ahí. Estuvo mal, estuvo mal, estuvo mal. Sí, la gente que opina, bueno, que opinan con la vivienda habitual, dice que el gesto es claro como que le indica al compañero que hay que darlo a Messi para sacarlo. Pero esto es más viejo que fútbol, ¿no? Pasó toda la vida esto, claro. Es más, casi todos los defensas son así. El problema es que ahora te filman permanentemente. No, pero antes se averiguaba la lesión. Claro. O sea, ¿en qué piernas que está flojo López en la izquierda? Bueno, hay que romperla. No, pero incluso cuando se ponían vendajes, a veces la ponían en la rodilla cambiada. Sí, bueno, yo tengo un dato que lo tengo desde niño porque mi padre me lo contaba de los cerdos de Estudiantes de la Plata de Subeldía, fines de NECA del 60, tricampeón mundial, tricampeón de América, estudiantes, que lo corta el Tetra, se lo corta Nacional en el 71. Según tengo entendido el cuento, alguna gente la podrá averiguar. Esos eran los peores. Esos eran los cerdos. Con Bilardo. Tiraban tierra en la jeta, alfileres. No, pero mirá que dicen que Nacional es el 71, creo que también era verdadísimo. Pero estos entraban con pinchos a la cancha, para pinchar al rival, no les importaba nada. Al parecer, final contra el Manchester United, jugaba de puntero George Vez, que era la figura del Manchester United, y jugaba de lentes de contacto. Por lo cual, evaluaron y aprendieron cómo golpear la cabeza de alguien para sacarle los lentes de contacto. Y dicen, según el mito que yo tengo desde niño, es que lo lograron. Que está, que dieron un golpe seco en la nuca, que yo pude perder el lente. Que está, no puedo jugar tanto. De esto ya lo hablamos acá alguna vez. Hay imágenes del partido, la final contra el Inter, creo que es. Contra el Milan, en la bombonera. Contra el Milan en la bombonera. Que no sabés lo que es. Hacemos un fragmento con el Elle, en De Por Gol, cuando lo hicimos en la fonoplatea De Por Gol. No sabía, ¿qué dicen esas imágenes? ¿Nunca las vi? ¿Qué dicen? ¿Cómo no? Patadas en el pecho. No, ya sé qué dicen, bueno, ¿qué te muestran esas imágenes? Y una cosa que voy a decir, o sea, te estoy hablando de 20 patadas de expulsión en 10 minutos. ¿Una final Boca-Milan? No, estudiantes de Milan. En la bombonera, partido de revancha del Intercontinental del 69. Pero no, te estoy hablando de una cosa. Ah, mirá, nunca las vi. La pelota en el aire y una patada en el pecho, nada. Nunca las vi, y no sacaba una tarjeta ni loco. Nada. No, buscalo, echaron a uno, sí. Aguirre Suárez, el zaguero que le mete una voladora a uno que lo saca del estadio. Pero pone, Giuseppe Measso se iba y salía con la plancha. No, no sabés lo que era. Queda tirado, sale el golero, que era otro delirante, no me acuerdo, Poletti, el golero de estudiante. Sale a, el fiambre del mil han tirado ahí, por bollón alrededor. Poletti le pega una patada en el piso. Bueno, el cuento dice que Onganía, que era el presidente de facto de ese gobierno de Argentina, vio el partido de Provisión y lo mandó a tres jugadores de estudiantes presos. ¿Ah, sí? Manera, Poletti y Aguirre Suárez estuvieron en devoto X días. Porque había sido en escándalo. Fue un bochorno. ¿Se fueron campeones? No, le ganó el Milan. Ah, ganó el Milan. Bien el Milan, me entiendo. Exacto. Exacto. Y si no hagamos un tratamiento de luz. ¿Pero quién habló acá? Bueno, el juez de línea, el señor Mazaro, acaba de llamar al señor Tejada para avisarle el punta-pie de Poletti a Prati. Prati se sigue tomando la cabeza pero parece estar recuperado. Ahora con Poletti no pasó nada. No, y Prati también estaba exagerando la nota sin ninguna duda. Muchachos, se vienen las propuestas para opinión fija en instante nada más y luego Mundial de Anécdotas con los oyentes como protagonistas. En la hora de las noticias. Aquí arrancamos en este... Simplemente no noticias. En este jueves, jueves para todos. 22 de agosto del año 2013. Bueno, la verdad que para nosotros fue un placer. Es un placer tenerlo a Yacimela acá. Fuerte el aplauso de vuelta para él. ¡Grande monstruo! Un histórico, un histórico de la música de Río de la Plata. Muy grande. ¡El Joy más 3! ¡El Joy más 3! ¡Y hoy somos muchos más, eh! Entonces el conflicto de la salud pública ya tomó Estado parlamentario. La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes decidió por unanimidad convocar en forma urgente a la Ministra de Salud Pública Susana Muñiz y al directorio de ACE. El diputado nacionalista Javier García promovió la convocatoria por la ocupación de hospitales públicos y la aprobación del decreto de esencialidad. ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado enviará hoy telegramas colacionados a los funcionarios del Hospital Vilar de Boa y del Centro Auxiliar de Ciudad del Plata para intimarlos a que acaten el decreto de esencialidad firmado el martes por el Poder Ejecutivo, desalojen los locales ocupados y se reintegren a sus puestos de trabajo. Las medidas del sindicato no tienen amparo legal porque la esencialidad limita el derecho de huelga. Por tanto, quienes están ocupando están violando la declaración de servicios esenciales. No alcanza acá con cumplir la atención de puertas de emergencia, sino que un hospital ocupado es un hospital que está en huelga y por tanto está violando una resolución del Poder Ejecutivo que establece claramente que la declaración de esencialidad de los servicios es una limitante al ejercicio del derecho de huelga como la tienen, por ejemplo, policías y militares. El presidente José Mujica defendió la aplicación de la esencialidad en los servicios públicos de salud y llamó además a los trabajadores a ser racionales. Los trabajadores son mayores de edad y saben lo que tienen que hacer y son responsables y son gente muy útil y son imprescindibles para la vida del país. Esto va puesto a la racionalidad. A veces no hay otra medida para asegurarnos de que tienen la certidumbre que el servicio se cumple. Estamos en línea con la presidenta de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Beatriz Fagián. Fagián, buen día, ¿cómo le va? Es vergonzoso que un gobierno progresista con un presidente revolucionario haga esto con los trabajadores. Y lo tengo que decir porque si no me muero ahogada. Es vergonzoso lo que está pasando entre el gobierno y los trabajadores. Se dice que hay unos 200 trabajadores del Vilar de Boca que fueron a firmar a ACE para trabajar, porque quieren trabajar. 140 trabajadores que no quieren trabajar y como sabían que se tenían que quedar en la ocupación, tenían que trabajar más que nunca, se fueron a cagüetear al edificio de verdad. Y yo lamento mucho que mis palabras no sean muy bonitas, pero tengo que decir lo que es. Los que se fueron a ACE son cambios. En definitiva, estamos en la peor situación del conflicto, de lo que lleva el conflicto hasta ahora, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Noticias. Dando noticias. Uruguay camina rumbo a la regulación del mercado de marihuana. El nuevo escenario se puede dar por hecho después de que pasó la votación en Cámara de Diputados. Todavía queda pendiente la aprobación de senadores y después vendrá la reglamentación y la implementación, donde hay varias interrogantes planteadas. Y eso va a estar ahora sobre la mesa, ¿no? Estamos junto con Sebastián Sabini, el Frente Ambris, Jorge Dandini, el Partido Nacional. Es un proyecto que prevé la autofinanciación. Acá no va a tener que venir el Estado a financiar, pero luego ese mercado va a financiar ese tipo de actividades, es decir, va a financiar la regulación y va a financiar los aspectos educativos y sanitarios también. No hay un solo peso en esto, ni un peso que... Eso no es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? Se lo pregunté al propio ministro de Economía. ¿Y qué tiene que ver la salud con este instituto? El Estado no puede controlar el control de diputados. La pregunta es de dónde salen los recursos para estos funcionarios. Los recursos y las creaciones de cargos. No se pueden crear cargos después del 28 de febrero del año que viene y por lo tanto las creaciones tendrían que haber venido en esta rendición de cuentas que empiezan a regir el 1 de enero. O se pone a funcionar sin plata. Y sin plata no hay control ni hay armados registros. Entonces, no sé, la expectativa que se está generando... El tren de Fantasma cerró el domingo. Está bien, Sabini. Dentro de dos años miramos cómo fue. Por supuesto. En el presupuesto existen rubros para imprevistos. Porque esto hasta ahora es medio proyecto de ley. La educación no se sirve. Ahora encontraste rubros. No, no. Ahora encontraste. ¿Y dónde están? Bueno, no, no. Es mentira que vamos a sacar plata de otro lado. No. Esto va a ser un proyecto que se va a financiar con un mercado que hoy es ilegal. Y como es ilegal, no podemos hacer ninguna de estas cosas. No podemos hacer prevención. No podemos hacer buenos tratamientos para los que tienen problemas de salud. Mandamos presas a las personas. Entonces, me parece que la discusión tiene que ser un poquito más seria. Me parece que tenés que prepararte un poco más. Preparate vos que venís a decir que no hay plata para la salud pública. No, no. Hay que tener argumentos. Dejámoslo aplicarte. No, pero te está diciendo que no hay plata. Y a 9 millones de dólares en esta rendición de cuentas, 9 millones de pesos para tratar las adicciones. De pesos. De pesos para tratar las adicciones. Para tratar las adicciones. ¿Sabes cuánto es 40 mil dólares? Barato suelto. 93.9, mesa de noticias. La Vela Puerca va a estar tocando el 22 y 23 de agosto en el estadio de Luna Park, en el marco de un show que dieron en llamar uno para todos. Obviamente siguen tocando piel y hueso, pero también recorren toda la historia de esta, una de las bandas uruguayas más importantes en la Argentina. Son Luna Park que tienen un título, porque viste que habitualmente es presentación de tal cosa, despedida de tal cosa. Estos son dos lunas de la Vela Puerca, ¿no? Exactamente. Se llama Uno para Todos y es un poco el concepto de, sí, lógicamente no estamos presentando nada especial. Sí, vamos a tocar estos tres temas que estuvimos sacando en internet, ¿no? Pero... Este, no justifica esa presentación de tres canciones, como que no. Este, pero sí, el concepto, digamos, y la idea es el hecho de grabar un DVD, que sería nuestro segundo DVD, este, de un show de la Vela en vivo, ¿no? El DVD, ¿por qué se decide hacer un segundo DVD en este momento de la banda? O sea, habitualmente las bandas eligen grabarse en vivo e inmortalizarlo cuando se sienten que están en cierto momento. ¿Por qué este momento de la vela hay que inmortalizarle un DVD? Porque como no estamos en ningún cierto momento, queremos hacer un cierto momento, qué sé yo. Nosotros nunca fuimos políticamente correctos para editar nada. Es más, cuando cumplimos diez años y armamos un quilombo de la hostia de Montevideo, invitamos a cuatro bandas a tocar nuestro show y la gente nos decía, van a sacar un DVD. Sin palabras, de la Vela Puerca estábamos escuchando, de la Vela que se presenta hoy, mañana y pasado en el Luna Park de Buenos Aires. Este tema justo hoy lo fui escuchando en el auto, en un trayecto que hice, en un pendrive que tengo, que escuché llenos de magia y esta. Qué grande la Vela Puerca. Dos temas que están pegaditos en el disco a contraluz, aparte que hoy los escuché varias veces. Terminaban los dos y volvía para atrás para escuchar los mismos dos. Todo bien, hermano, cuando le preguntan, no, escúchame, no estamos en ningún momento, podemos, queremos generar en ningún momento. Sí, sí. Grande la Vela. Sí, señor. Estaba divino para ir, ¿eh? Sabés que ahora que estaba escuchando, me dio nada. Yo me puse, yo hace un par de meses o un mes, me puse a planificar todo como para ir a verlos en el último, Luna Park, el del sábado, y cuando vi la fecha dije, no puedo, 24 de agosto es la noche de la nostalgia, que acá, ¿viste? Acá tenemos que, a la noche de la nostalgia tenemos que ir. O sea, si no vamos a la noche de la nostalgia se pudre todo, ¿eh? O incluso el director de la emisora, no, no, ya pará, ya lo hicimos, ya pará. El director de la emisora acá te sanciona duramente, si no vas a apartar, hay sanciones. No, el director no. Hay multa. Te hace... Te encaja la fría, te encaja la fría. Te encaja la ley del hielo por un tiempo. Claro, no vas y te encaja la fría. No te dicen nada. Te bien metido, hermano. Te la meto en la chica, ¿qué pasó que no viniste? Yo lo de la sanción económica te lo digo porque él ha evaluado multas. No, 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 pero... Ante ausencias. No, no, él te mete la afri. Te dice, onda. ¿Cómo andá? ¿Qué pasó? No, pasa que me fui con unos amigos a Buenos Aires a ver a la vela, Pablo. Justo, justo, 34. ¿Qué gasto? Fá, y ahí es un freezer de meses. Y es un tiempo, es un tiempo. Es complicado, no es fácil. Muchachos, les de un mensaje, dice, hola, soy Ricardo, esta noche no tengo planes, estoy esperando a alguien que quiera salir conmigo este 24, tengo un auto para pasarlo a buscar y llevarlo a donde quiera. Si hay alguien que quiera salir a tomar un whisky y nostalgiar un poco, que me llame que estoy libre. Y después abajo dice, post data, soy taxista, si vas a salir, salí conmigo. Ah, qué bien. Está muy bien, porque este amigo es uno de los taxistas que 100 Pipers contrató para dar este mensaje para la noche de la nostalgia. Si uno ingresa en Facebook, Facebook 100 Pipers Uruguay o Facebook barra 100 Pipers Uruguay, 100 en números, Pipers Uruguay, todo junto, podés participar del sorteo de 10 viajes gratuitos ida y vuelta para salir el 24. Además, hay videos muy divertidos de toda esta campaña. Sin dudas, más que un muy buen consejo de los amigos del whisky, 100 Pipers. 100 Pipers. Bueno, amigos, vamos a recibir propuestas para opinión fija. Las pueden enviar a segundapelota, arrobaoceanofm.com, también por SMS al 9390 con perfil USP. Pueden llamar a nuestro teléfono, 26289626, o enviar las propuestas también a las redes sociales que son manejadas de manera deplorable por Jorge Carlos Piguruga. Él los va a leer los mensajes igual, los leerá mal, no sabrá entrar a Twitter ni a Facebook, pero él va a tratar de leer los mensajes. ¿Cuántos goles ven subida de una persona futbolera en vivo, ya sea por TV o en el estadio? Es decir, el gol original sin contar los replays de los mismos. No, 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 para hacer esa propuesta hay que estar enfermo de la cabeza, ¿no? Contando los replays y todo, TV, estadio, todo. No, sin contar los replays. Viendo el partido en el momento, ver el gol. En el estadio, no va en la tele. En la tele vale. Vale si es en vivo. Claro. Si vos ves hoy el gol de Itaúi, no corre. Perfecto. O si ves los goles de porcentar, no corre. En la vida. En la vida. Perfecto. Bueno, Jorge, ya está. Está haciendo el número. Si lo soltaran a todos en una selva, librados a su suerte, con los elementos que traen ahora puestos o en la mano. Pero vale fútbol femenino. No, Jorge, dejate de joder. ¿Quién de ustedes es el primero en morir y quién es el que logra sobrevivir? Si no fuera en la selva y fuera en el mar o en el desierto, ¿cambiaría el resultado? Los pros y los contras de ser uruguayo, estimado López. ¿Cuáles son las mejores trivialidades para ser en casa al final de esos días de estrés y lleno de malas noticias en la TV? ¿Qué marca más independencia? ¿Tener tu auto propio y vivir con tus viejos? ¿O tener tu apartamento propio y manejarte en Omnus? Se viene el fin del mundo. Segundo, tenés la posibilidad de rescatar solo a 5 personas de la radio para sobrevivir en un mundo destruido. ¿A quién elegís? ¿Qué cosas que a pesar de los años te siguen dando vergüenza o pudor en la vida de pareja? Por ejemplo, olores después de ir al baño, etc. ¿Qué ventajas tiene el tener 5.000 o 10.000 amigos en Facebook si al final registrás a 100 con mucha suerte? Hay 5 premios Nobel y más de 6.000 médicos que sostienen que el HIV es una farsa. ¿Se animan a opinar? ¿Cómo? ¿Cómo que es una farsa? Dice esto, sí, que hay más de 6.000 médicos y 5 premios Nobel que dicen que el HIV es mentira. O es una farsa, esto está dicho por estos oyentes. Que no firma, pero bueno. ¿Vamos por una llamada? ¿Qué es más trágico, perder el celular o que se te borre todo lo que tenés en la computadora? Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? El Pepe Basagne. ¿Qué decís, Pepe? ¿Todo bien? Una preguntita. Pablo, ¿puedes hacer una pregunta? Lógico. ¿Vos estás haciendo un reclame de música tropical? ¿De un conjunto? ¿Un motivo alto? Sí, hace tiempo ya. Maníaco se llama. Maníaco, sí. No tiene idea cómo se llama. Lógico. Puse y escucho, y digo, ¿y esto? ¿Qué estás haciendo? Una pregunta. Sí. Metiéndolo en el bolsillo de la gente. Bien. ¿Cuánto cobró Fabregas por ese aviso? Perfecto. Otra propuesta. Sí. Cuando le decíamos a la equinobia lo mejor, ¿se lo decíamos en serio o se lo decíamos por compromiso? Y por dentro decíamos que se muera, que fracasas en todo. Está muy bien, ¿eh? Gracias. Un abrazo a la gente, Basáñez. Vamos arriba. Según cuenta Miguel Ángel Dobrich, dice este mensaje, Miguel fue rebotado por su primer gran amor escuchando la canción Paint the Rock Set. Basados en esta particularidad. Uno, ¿con qué canción o canciones fueron rebotados ustedes? O bien, ¿qué canciones asocian al rechazo del corazón? Dos, si pudieran elegir una canción para despedirse o rebotar a alguien, ¿qué tema le dedicarían? Muy bien, otros mensajes dicen, bueno, este ya lo habíamos dicho, tema libre. Dice, ¿qué porcentaje de mujeres, según ustedes, disfruta más con sexo oral que con penetración? Bueno, bueno, bueno. Debo dejar el apartamento ya que se me terminó el contrato de alquiler y la inmobiliaria no me renueva porque no quiere mi garantía. La del Ministerio de Vivienda para jóvenes, esa es la que no quiere, a pesar de mis antecedentes intachables de pago. Teniendo en cuenta que vivo en el centro y a mi trabajo voy caminando, o sea, no gasto en transporte. Y teniendo en cuenta el costo de los inmuebles hoy, ¿debería mudarme lejos a un apartamento mejor y más grande y gastar en transporte y perder tiempo? ¿O terminar viviendo en un apartamento chico, quizá monoambiente, venir a comer a casa en el descanso, como hago ahora, ir y venir caminando en 10 minutos? ¿Qué eligen? ¿Por qué la gente es tan atropellada para subir al OVNIUS? Cuando se detiene la parada parece que se termina el mundo. Es horrible. Opinen, saludos a todos y aguante la dictadura de Fabregas. Gracias, viejo. Viene que fuerte este tema, ¿no? Dice, pareja, les plantea la situación económica. Edades 25 y 26. Ingresos total de ambos, sumados 22.500. Pagan monoambiente 10.000, gastos comunes 2.000, comida 4.000 más o menos, impuestos 2.000 y otros 1.000 ahí que se van en cambios, ¿no? ¿Es posible procrear con 3.500 pesos? Como que están pensando en tener un hijo y han hecho la ecuación al respecto. Hola, necesito su opinión, ayúdeme. No, pero aparte, perdóname. Sí. No, pero bueno, si se elige, se opina del tema. Conocí una chica por internet, en Facebook, dice, con los días las charlas fueron subiendo de tono al punto que ya nos enviamos fotos privadas, pero no pasa de ahí. Es decir, nunca hubo contacto físico. El tema es que ella, según me dice, está en pareja y yo también. Bien, la pregunta sería, ¿esto es infidelidad? A su vez, ella me dice que tiene 18 años, yo tengo 24, pero en las fotos parece más chica. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Debo terminar este juego? Ayúdeme, necesito de su opinión calificada. Buenos temas están apareciendo hoy. El otro día estábamos conversando. ¿Qué porcentaje? Lo voy a tirar acá porque es un tema que... ¿Creen ustedes de uruguayos? ¿Qué porcentaje de parejas uruguayas uno es infiel? Uh, pero acá lo hemos opinado eso, creo. Hemos tirado porcentaje y todo. ¿Es verdad que sí? Sí, sí, joder. 80% calculamos la otra vez. Ah, es mucho, creo. Sabés que me estoy enterando cada vez más, que es terrible. ¿Aló? Hola. ¿Quién es allí? Pablo, Santiago, acá. ¿Cómo te vas a enterar? Bien. Bueno, mi propuesta es la siguiente. El 24 de mi cumpleaños y realmente el señor Lecuerd me cagó la vida porque termino petejando mi cumpleaños cantando los iracundos y ese tipo de cosas. Entonces mi opinión sería cumplir el día de Lancia de Nostalgia, que está bien o está mal. Qué onda, ¿no? Claro, claro. Yo tengo, la verdad, cumplo el 26 y la nostalgia, nada. Claro, claro, claro. Dale. Está carísimo, dale, abrazo. Vamos arriba. Un abrazo. La derrapada que deja en el baño del trabajo, ¿creen que no se tendría que tomar la molestia de limpiarse? Bueno, pero acá dice, ayer vi a Leche en una estación de servicio de la Rambla, parecía que venía a correr la 10K, transpiraba como loco, dice, ¿es normal, dice? Dice, no está bien, claramente, pero bueno, ya desde psicológicamente. Si la plata no fuera un problema, ¿cuántas veces en la semana comerían afuera o por delivery en vez de cocinar ustedes? Jorge, ¿querés atender una última llamada? Esto es brillante. Es una maravilla. ¿Vos querés atender una última llamada? Sí. Hola. ¿Por qué los padres cuando llevamos a los niños al cine, mientras se hace fila para entrar a la sala, salimos corriendo a comprar pop y cuando entras, ya no queda nada? Teniendo en cuenta el documental que Emil, esto ya lo decimos, ¿no? ¿Quién haría de Mojica? ¿Quién haría de Lucía Topolaki? ¿Quién haría de los que andan en la huerta? Acerca de la publicidad de la Telefónica Personal de Argentina, que dice que los de afuera no son de palo. Oigo. ¿Hay alguien ahí? Cortaron. Después de ver el penoso Yasimel ayer, me queda la duda. ¿Quiénes son los verdaderos guapos, grupos, perdón, de la nostalgia? Comanche no puede faltar, dice que proponen. Perdón. ¿Estás bravo? Yasimel, no, bien, la remojo Yasimel. Pero está, es este... Estaba ahí solo, ¿no? Pero no, bien, 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 Yasimel, bien. Fue monumental, el día que con el Rafa hicimos presentadores en Maroñas de Yasimel y Machito Ponce, fue monumental lo que pasó, hago breve el relato, era, telonero Yasimel, al final Machito, la Spring Violet Party, segunda y última edición, va a arrancar Yasimel, lo presentamos con el Rafa con toda la energía. ¿Fue el día que se pelearon los muñecos que yo fui, no? Claro, exacto, lo fue a salvar. Va a arrancar Yasimel, humo, todo el color, va a empezar y se le había quedado sin pila el micrófono, y bajó sacado del escenario diciendo, me cagaron la entrada, yo, todo. Bien, cosa que en Uruguay puede pasar, ¿no? Claro, no te pueden, el arranque es clave. Eric Clapton entrando, el Madison Square Garden, que va a arrancar y se me quedó sin bata el cucurucho, cosa mejor. Muchachos, este, acá tengo una última propuesta. ¿Qué cosas del lenguaje físico denotan interés del sexo opuesto? Ya sea por curiosidad o por interés verdadero, ¿qué cosas deben tomarse en cuenta al momento de dialogar, por ejemplo, con una dama, para interpretar correctamente ese interés y no confundirlo con simple simpatía? ¿Qué tipo, bueno, bueno, qué tipo de miradas o sonrisas son señales? Muy bien, opinamos en instantes. Muy bien, señor, muy bien, señora, directamente de sala de teletipos podemos afirmar que este grupo orador ya ha seleccionado uno a uno el tema opinar. Así que solo resta arribar a la familia, a la espica y como cada día engalanarse de saber, en la opinada, de opinión fija. Si quieren opinamos. Sí, recién como estaba mucha gente, estaba Lula por acá, bajamos las luces, bajamos también la altura de las cortinas y pusimos una música linda, una música preciosa y claro, estuvo albarito por acá y estuvo también preparando una cosa y quedó hecho ron y manzana. O mejor dicho, apple, como le dicen. Ah, seguro, el Bacardí. Correcto, eh. La gente ya está liberando sus sentidos con el nuevo Bacardí Big Apple. Tenés que prepararlo con mucho hielo, un 40% de Big Apple y un 60% de refresco de limón o lima-limón y van a ver qué les parece. Hay un nuevo compañero para la noche que es Bacardí Big Apple. Libertad para tus sentidos. ¿Puede ser que yo haya escuchado cuando ingresé en la radio, que estaban conversando creo que con Pablo Lecoder, Pablo Fabregat, vos, creo que estabas al pelo también, que vos le estabas pidiendo entradas para tus amigos al Tibaldo, ¿puede ser o no? Voy a ir con un amigo y será invitado por el Tibaldo, claro que sí. Pero tú no sos el que me dice que garronero que soy. No, no, pero vos le garroneás a cualquiera. Yo le garroneo a Pablo Fabregat, que es amigo mío. ¿Estás pidiendo dos entradas? No, no, no. A mí el tío Aldo hoy me invita, porque ya que me usa bastante, me invita. Yo voy a ir con una... ¿Puede ser para unos amigos? No, para un amigo nada más. ¿Está perfecto? ¿Llegame la entrada, don Miguel? No, mi hijo, si me invita... Pero vos que sos el moralista del cardón, no sé cuánto. Pero cuando a vos te invita... No, 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 pero... Qué doble discurso. No, no, es un disparate lo que estás metiendo. Porque cuando a vos te invitan generalmente a un lugar, a un espectáculo, te invitan a vos por dos generalmente. Generalmente. No sé. En este caso yo estaba pidiendo eso, que sea yo por dos voy a ir con un amigo. Qué hipócrita. Con Augusto, un gran amigo que quiere ir a ver a ti. No, no, pero Augusto yo lo conozco, gran persona. Augusto tiene un buen pasar económico, que se paga en la entrada. Pero en este caso, si me invitan a mí, lo correcto es que inviten a mi amigo. Estás muy bien. Sí. No, estaba ahí... Pero fuiste como desesperado. No, pero Augusto era muy conocido. Podría hacer una entrada. Como desesperado no fui. Sí, estabas arrastrándote por una entrada. Ese sos vos, Jorge. Yo le dije, vos, Pablo, voy con un amigo, con Augusto. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Puede ser yo, pa? Ya está. Se le alman un incendio acá. Ya tenemos mesa, todo. Vos. Decime que no vas. Porque si llegás a ir, capaz de postergo para otra semana. No puedes, Paul. Yo no puedo, si no iría. Y bien me sentaría al tras tuyo para romperte los cocos. Dios mío. Bueno, vamos. ¿Qué tenemos? Negro. Tema número uno. No, no. ¿Por qué? No, Rómulo queda para el final hoy que remata con uno muy bueno. Perfecto. Entonces, a ver. Tema número uno lo voy a meter yo. Dice así. Muchachos, necesito su opinión. Ayúdenme. Conocí una chica en Facebook. Con los días las charlitas fueron subiendo de tono. Al punto que ya nos enviamos fotitos privadas. Pero no pasa de ahí. Nunca hubo contacto físico. El tema es que ella, según me dice, está en pareja y yo también. Bien, la pregunta sería, ¿esto es infidelidad? A su vez, ella me está diciendo que tiene 18 años. Yo 24. Pero en las fotos, ella parece más chica. ¿Estoy haciendo las cosas mal? ¿Debo terminar este juego? ¿Qué dicen? ¿Por qué te paraste a leer la voz? Porque quise releer el mensaje. Para no pedir que lo hagas de vuelta, me erecté y lo leí. ¿Qué dicen de esto, che? Yo creo, con el tema de si es infidelidad o no, él se debería poner en el lugar de la otra parte. ¿Qué sentiría él si su novia, su mujer, estuviera chateando y mandándose fotos? ¿Le molestaría? Bueno, eso es lo que está sintiendo su mujer. Y si lastima a su mujer, quiere decir que está haciendo algo mal. Este es el gran tema del siglo XXI. La otra es más preocupante para mí, esa es preocupante. Pero la otra, que ojadre con que sea menor. Claro, obvio. No, no, eso sí. Porque eso puede ser un quilombo grande. Yo creo que es el gran tema de la actualidad en materia de parejas y conflictos. La tecnología es terrible. Las redes sociales. Porque hasta qué punto se puede ir. Yo creo que así como lo plantea él, hasta ahora no es infidelidad. Sí, pero ya mandaron fotitos. No, están al límite. Al límite. Si vos encontrás a tu mujer, por ejemplo, haciendo eso, mandándose fotito que te muestra no sé cuánto, ¿cómo te sentís? Y se considera una infidelidad. Y bueno, entonces, ¿por qué? Pero eso es lo que pasa que, claro. No, 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 qué loco, más idiota. Lo que digo es, obviamente que cualquiera lo va a considerar como una infidelidad. Los dos lo van a considerar, pero técnicamente no es infidelidad. No, técnicamente no. Por eso, yo digo, no sos infiel, ella tampoco es infiel, pero están al límite caminando por la cornisa. Sí, ya hiciste algo malo para mí. Bueno, ya, si estando en pareja empezaron eso, ya como que estaban abriendo una rendija de que la posibilidad iba a estar, ¿no? Sí, el tema de las redes sociales favorece a la infidelidad de una manera tremenda. No, o sea, seguro que si tu novia te descubre lo va a tomar como un engaño y una infidelidad. Por más que vos podés decirle, no, no te estoy traicionando. Simplemente me estoy escribiendo con una persona. Sí, pero ya demostrás una intención que está complicada. Si mandas fotos estás sin el logro. Está, pero a ver, en los hechos no hay engaño. Está perfecto. Legalmente no, pero acá no es un tema legal porque no se va a resolver en un juicio. Acá el tema son las intenciones. ¿Viste? Hay pruebas. Una cosa es mandar fotos. Otra cosa es si ponés la webcam y si querés le mostrás la piedra. Lo que te digo es esto. Mi consejo es este. No es infidelidad lo tuyo, pero estás caminando por la cornisa. Y si querés pedirnos un consejo, yo te digo, termina con este juego y cuida a tu pareja. Bien, al fin, al fin. Primora cordura. No, y tenés una cosa, López. Te quedaste contento. Te quedaste emocionado. No, cuida tu relación. Si la valorás, cuida. Y termina con este juego. A mí lo que me preocupa es que la otra grisa puede ser menor y eso es un que diga muy grande. Y lo que te iba a decir, López, es que cómo han cambiado las opiniones en 10 años. En todo momento capaz que acá desde esta mesa salían otras opiniones. Y ahora no. Ahora estuvo muy bien, Mariano. Sobre todo a través, más, ustedes hubieran opinado distinto porque siempre estuvieron a favor de él. De la infidelidad, de la promiscuidad. Yo jamás. ¿Cómo te decís? De ninguna manera. De ninguna manera. Escuchame, ¿de qué hablas, Pablo? ¿Qué manera de... Yo jamás estuve a favor del sexo grupal. Jamás estuve a favor de todas esas cosas. Una cosa es que alguna vez hayamos dicho que... Socavando la moral y la buena cultura. Estás infamando abiertamente. Pero se dice tanto disparate. Aparte después con eso con una diviandad. Dejás mal parados a tus compañeros y son mentiras. Pero si sabe que joda. ¿Sabes lo que te iba a decir? Que no, que acá se ha apoyado y en algunos momentos promocionado el sexo grupal es cierto. Pero no la infidelidad. No era gente casada. Si la persona que la acompaña está de esa cuerda. Claro, claro, claro. Está distinto. Tema 2. ¿Qué tres cosas consideran que no pueden faltar en la guantera del auto? ¿El trapito para limpiar los vidrios cuando se empañan tiene que estar? No. Vos, qué drástico, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo lo tengo abajo de la palanca de cambio. Claro. Para mí es incómodo. Te queda incómodo en la vuelta. Algún... Siempre tengo algún documento con mi nombre ahí, no sé por qué. En un rinconcito. Yo te digo, para mí claramente es un paquete de servilleta. No la bolsita chiquita, sino la cajita. Ah, yo tengo unos pañuelos descartables. Pañuelos descartables, ese es el nombre. Linterna. Vos no podés no tener linterna, claro. Tengo una linternita. Sos glorioso. Sos un fenómeno. No, yo tengo dicho. Lo que no puede faltar ahí son... ¿En serio? ¿Para qué brin internet? No, por alguna eventualidad. Para mí lo que no puede faltar son... Pañuelos descartables, un abridor... ¿Un abridor? Opa, ¿eso es porque querés ir a tener sexo en el kivón? No, qué sé, ¿qué tenés que un abridor con el sexo? Paren un poco. Pero está absolutamente trastornado. ¿Qué es un abridor de botella? Un abridor, por si mañana tenés que abrir una botella en el auto para tomar algo. Ah, porque querés ser al kivón, está claro. Polky, pero para... Nunca estuviste de repente... Con amigos yendo para algún lado y destapar algo. Yo históricamente siempre tuve ahí en la vuelta un abridor desde que tengo 20 años. Sí, bueno, pero parece que tener un abridor es como... Bueno, en realidad no es desde que tengo 20, porque yo tengo auto desde los 30. Pero está, desde los 30 tengo un abridor ahí. Después, para pañuelos descartables, no sé por qué siempre tengo algún documento con mi nombre. Y después te iba a comentar algo. ¿Pasa que hablan tanto, loco? Tercero, la libreta de propiedad del auto. Yo la tengo en otro lado, la libreta de propiedad. Hay gente que la lleva arriba, yo prefiero que se lleven el auto con la libreta adentro. Tengo los papeles del seguro en la guantera, eso sí, los papeles del seguro. ¿Y alguna cremita? No, perdón, no, y lo que siempre tengo en la guantera del auto son discos. Los discos, si me quieren afanar ladrones, los discos de mi auto están en la guantera. Que no son muchos, pero siempre hay 5 o 6 discos. Sí, yo no, la verdad que porquerías hay ahí. Papeles que te dan en la calle y los metés ahí, ¿no? Porque en realidad no me parece ni útil ni una linterna ni un abridor. Lo que sí debes tener, pero yo también lo guardo en otro lado, la libreta de conducir y la libreta de propiedad, ¿no? Sí, sí, esa está en otro lado. En una época lo estuve en la guantera, ahora está en otro lado. Digo, ¿ahí está? No, 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 la asociación que hiciste del destapador en la guantera con el sexo. Sí, pensé exactamente lo mismo. Pensamos lo mismo, anda. Una botellita de shampoo adentro de la guantera. No, no, yo no digo una botella, digo un abridor, muchachos. Sí, pero un abridor es abrir una botella. Y bueno, obvio. Y para llevar a una chica al kibón con una cerecita, abril a la silla y nos ponerte a chupolera. No, no, pero eso era otra época. Que lo más te gustaba. Pero, muchachos, eso lo hacíamos en la época. Yo, por suerte, hace unos años que tengo casa. Si quiero hacer eso, lo hago en mi casa, no en el kibón. ¿Sabés lo que te digo? Sí, pero a mí me parece que, ¿cuántas veces necesitas para abrir un abridor en una... Qué sé yo, Jorge. Tengo un abridor hace ocho años en la guantera. ¿Y cuántas veces lo usaste? ¿Eh? ¿Cuántas veces lo usaste? ¿Y alguna vez lo usé? Muy pocas, te estás dando cuenta. Pero está ahí todavía. No, no, no. La mugre que tenés la guantera, aparte, cuando lo vas a usar y lo querés encontrar, creo es más fácil romper el pico de la guantera contra un cordón. Es más, digo más, yo tengo auto más o menos desde la misma época que me fui a vivir solo. Como que tampoco he precisado muchas veces eso que decís vos, este, hacerlo en el auto. ¿Para qué tenés? Pero tengo el abridor. ¿Por qué no puedo tener el abridor? Siempre te puede sacar un apuro el abridor. Te compras una coca de litro en un lugar, la querés tomar ahí con eso, pin. La coca es de rosca. ¿No hay más con chapitas? No, no hay con chapitas. Salgo ese. Entonces lo voy a sacar el abridor porque lo tengo al pedo. Estás ocupando. Perfecto, ¿viste? ¿Viste lo que te quiero decir? Salgo que te vayas a comprar, hasta las chiquitas ahora son roscas. Bueno, está. Es pasaloresa. Y estás tomando y manejando. Es tremendo, es tremendo. Dios mío. ¿Eh? Tema tres. Tres. Yo ya lo dije, amigo. ¿Vos ya lo dijiste? El recién. Perfecto, voy yo. Voy yo. Los pro y los contra de ser uruguayo. ¿Me ibas a decir ese? Sí, pero cambié. Dale, dale. Estamos en sintonía. Yo creo que la contra de ser uruguayo es que en muchas cosas nos creemos mejores de lo que realmente somos y creemos que este país es una maravilla cuando tiene muchas cosas que están rematadamente mal, ¿no? Como la lentitud para arreglar, no sé, la lentitud para arreglar lo que se rompe en la vía pública. Meses para arreglar un pozo o una calle, la educación que anda mal, la salud, que hay bastantes problemas. Me parece que tenemos ese problema. Me parece que tenemos ese problemita que a veces pensamos, o sea, como que muchas veces se le pregunta a extranjeros cómo ves a Uruguay de afuera y te dicen no, está todo bien lo que está pasando en Uruguay. Bárbara y Bárbara en realidad no estamos tan bien. Y ese es un problema, capaz, creernos que estamos mejor de lo que realmente estamos. Y yo creo que eso nos hace después creernos más de lo que somos realmente, ¿no? Y me parece que... Bueno, mirá que tenemos minutos. No, no, no. No, y me parece... Hay grincar igual, hay grincar. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. Como cosas positivas que es lo más difícil de encontrar porque uno siempre tiende a ver lo negativo, puedo decir, por ejemplo, la seguridad geográfica, que no haya eventualidades de tsunami, terremoto, chiquete, etcétera, ¿no? Después, bueno, creo que tiene una belleza geográfica más que considerable, por más que a mucha gente le gustara que haya montañas, pero hay mucha costa, que eso es maravilloso. Después tenemos un problema... Tiene un clima para nada hostil. Un clima precioso. Sí, medio, 16, 20 grados promedio, que eso es también maravilloso. Un gran problema puede ser uno, que seamos tan chicos, tan pocos, eso hace que por mercado sea todo más difícil, todo más caro. Para mí eso es positivo. Yo creo que lo bueno de ser uruguayo es que somos pocos y me gusta que el tamaño del país sea este. Lo geográfico coincide absolutamente todo lo que dijo Pablo Bernal. Yo creo que es lo mismo, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que somos pocos. Lo malo es que somos pocos. Somos pocos y nos conocemos demasiado. Para mí una de las mejores cosas que tiene ser uruguayo es justamente que tenemos un país pequeño y de repente si querés ir al norte del país no es un trayecto tan largo, como que está todo relativamente cerca. Y el factor climático es algo positivo para nuestro país también, me parece. Y la mayoría de la gente es bien. Bueno, no, eso estás haciendo una generalización. Claro, que los uruguayos son buena gente y los de otro país no. La mayoría de la gente es bien para mí. Yo no estoy diciendo que sean el resto malo en el país, en este país la gente es bien. Sí, para mí lo de la gente está, son los que conviven conmigo, o sea, hay gente bien y hay gente mal. Pero tiene que ver con, primero con que somos pocos. Vos vas a una ciudad grande y es como mucho más impersonal. Aunque no conozcas a la gente acá hay una cosa de más cercanía. Lo que me gusta a mí de los uruguayos y de ser uruguayo es que hay más compromiso con el prójimo en este país. Capaz que es porque somos menos. Uno se compromete más con lo que le pasa al otro. En cambio en otros países donde hay mucho más población es más, no sé, que te pise un camión me chupa un huevo. Exactamente. Estás diciendo lo mismo que dije yo con otra palabra. Eso es positivo, pero no, está, eso de que hay buena gente en general, no, porque en España hay buena gente, en Argentina también, en Brasil también. Yo te quiero decir, decir que el uruguayo tiene más compromiso con el prójimo, estás hablando de que es bien, buena gente, eso es de buena gente. Menos indiferencia tiene este país, eso es bueno. Tema número cuatro. ¿Hola, ¿y me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Qué tema musical usarían para terminar una relación? Lo cambié un poquito para decorarlo, ¿verdad? Tiempo. Por ejemplo, una relación de X años, ¿vas a separarte? Sí, lo que sea. Vas a terminar y tenés que identificarlo con un tema musical, este. Yo una separación la asocio a la canción de Julieta Venegas con Marisa Monte. ¿Cuál es? Que me parece una estupenda canción y muy triste al mismo tiempo y para mí eso es equivalente a una separación. No te la voy a cantar porque canto muy mal. Bueno, buscala ahí, negro, después la ponemos. Está almorzando, te la busco yo si querés. Yo buscaría una canción que sea, que sea una canción con, de esas canciones que son tristes, pero con una letra de esperanza, ¿no? No, y tiene que tener emoción también. Pero lo que pasa que, a mí me suena más una cosa más, mirá, se pondría, el sol brillará mañana, solo un día falta, como algo que, está, vamos arriba, la que viene va a ser mejor. Esta. Es lindo tema, sí señor. Tremenda canción y yo la asocio a una separación. Ya, pero acá no es, ¿qué canción la asociase a una separación? Es, ¿qué canción pondrías? Esta. Tiene que ser algo que sea esperanzador, ¿verdad? No, Jorge, para mí tiene que ser una luz de esperanza, pero tiene que partirte el pecho y hacerte moquear. Por ejemplo. Estaría bueno que pusieras también un poquito la parte de Julieta Venegas que canta en español, ¿no? De esa canción, no sé, para escucharla un poco después. Yo tengo una, me sorprendí encontrarla, es más, tiene una letra que la estoy intentando leer que está bien, ¿eh? Ahí está, venía. Ah, justo, ¿eh? Solo sé que se me fue el calza, perfecto. Muy buena canción esta, emotiva aparte. Yo pensé en Calamaro, que no es una artista que me cae en gracia, la canción Buena Suerte y Hasta Luego. ¿Cómo es? Ahora la va a poner Romulo. Bueno, pero es cortito. No, pero es un hit, la va a hacer, esta. Aparte, para mí tiene emoción esta canción. Pero no sé así. No. Bueno, no sé si. Sí, claro. Ahora engancha la saca. Ahora, el estirillo, no. Esta es de los Rodríguez, ¿no? No, de Calamaro. ¿Es Calamaro solita? Yo metería la de... El sol brillará mañana, solo un día falta hasta mañana. O si no, de contrafarsa del año, creo, 93, por ahí, que es este... Una murga metés. Volverá, la vida volverá, como un vendaval, la vida volverá, brindamos porque hoy, vida es esperanza. O algo así, después de estar fallando el acorde de él. Me parece que son canciones que van para adelante. ¿No? Porque todo bien. Ahí viene este, y se hizo Romulo. Esta la conoce, Jorge. No la conozco. Ah, no la conozco. A ver, ahora sí. Evidentemente, Jorge, no la conozco. No, no, no. Y mirá, conozco bastante, Daniel. Bastante, normal. Claro. ¿Cómo era la cápsula fénix en la que vivías en esos años? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción de Calamaro? Volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido. Pero esa que, ¿querés escuchar una de Calamaro o porque la sociedad hace una separación? Sí, la podríamos escuchar después. Perfecto. Ya están los temas, ¿no? Sí, están los temas, pero a mí me faltó decirlo de ellos. Es un momento muy duro para terminar una relación. Viste que Rómulo... No, no, ya sé, pero ¿sabés lo que me enoja a mí? Que Rómulo solo opina de los temas que plantea él, de los otros no. ¿Está bien? Y bueno, sí, pero este... Es un tema de música. Es un tema que elegí, este. Pero es un momento para decirte adiós, chiquita. Va a ser bravo. Va. Es un momento para decirte adiós, recordar aquellos besos. Aquellas caricias. ¿Cómo me puede, Ré? Aquel momento que nos besamos. Es el alegro que ponga esto. ¿Cómo haré yo para combatir este sentimiento? Me tiemblan las rodillas. ¿Qué tema? Vos, pero ¿se puede hacer una pregunta? Pará, pará, pará. Una pregunta. ¿Por qué pusieron los temas de todos y los míos no los pusieron? Porque me conocí. ¿Por qué la retirá de una murga en el año 78? No, no tengo. ¿Qué querés? Que consigan Blu-ray y los saltimbanquis. El sol brillará. Pero pará. Escuchábamos a Calamar. ¿Qué lindo te va, Jorge? Esta canción la escuchábamos mucho. Me voy a acordar a Rafa Villanueva, esta canción. Porque en una época de 13 a 0 escuchábamos, no sé por qué escuchábamos mucho esta canción. Y conversábamos de que a los dos nos gustaba esta canción. Le mando un abrazo a Rafa que hablé hace poco. Es una linda canción. Una linda melodía, ¿no? Sí. Sí, sobre todo la melodía. Elegimos dos Calamaro y uno... No, 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 no. Yo dije... Vos y Murga. Esta fue opción B. No, no, esto fue un tema que me... Como la hora de Calamaro que quería escuchar. Ah, pensé que... Pero no me buscaste nunca la de Annie, la del sol brillará mañana. Esa es muy difícil de encontrar, Jorge. Es una película, claro, perdón. El romulo la estamos haciendo calentado. Se viene ya el Mundial de Anécdotas. Sacas, pinas, como... Participan los oyentes. López, antes dejame decir que en esta noche de la nostalgia, por el cual quedan 48 horas. Ah, pensé que ibas a decir que quedaban 48 entradas. Yo ya sé el número de entradas que quedan. Sí. Sí. Es Cassani, ¿no? Y te diría... Te voy a hablar en porcentajes. No sé sacarlo el porcentaje, así que tampoco te lo voy a poder decir. No, quedan un 11% de entradas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un 12. ¿12? Más o menos un 12. Sí, está bien. Vamos bien. En esta noche de la nostalgia te podés ganar un viaje con chofer hasta tu casa en tu propio auto. Esto es maravilloso. Tienen que ingresar a océanofm.com, nuestra web, y se registran para participar de un sorteo por uno de los 20 viajes de vuelta de Mejor Te Llevo y FNC para la noche del 24. Empezá por el principio. Si vas a tomar, no manejes, ¿eh? Es un mensaje de Fábricas Nacional de Cervezas, que a través de la radio, entonces, te pone en chofer y te lleva para acá. Escucha esto, escucha esto. Estos, estos. ¿Qué es esto? Joder. Qué lindo, eh. Estos son los dos. ¿Qué es lo que pasa? Estás excelente. Estás en la canción de estar. No pasa nada más arriba. ¿De dónde la sacaste? Mirá, 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 mirá. Esto me emociona. No, vete al marco, mirá. ¿Me sacaste el estributo ya mantenido? Ah, por favor. No es ese. No es ese. Mañana te quiero. No es ese niño hay que empalarlo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo vas a elegir? Estos tienen menos tornura, loco. ¿Qué carajos es eso? ¿Cómo vas a elegir? Rod, ¿cómo vas a elegir? A mí me pone la piel de gallina. No, dejá de joder. ¿Cómo vas a poner la piel de gallina esto? Vos elegís una canción. Con sensibilidad. ¿Cómo vas a elegir una canción relacionada a una separación cantada por un niño? ¿Por qué? ¿Escuchá ese? ¿Qué carajos es eso? No, dejáte, joder. No, sacá bien, sacá bien. Por favor. Los niños no deberían cantar. No les tienen que permitir cantar a los niños. Que hagan de todo, pero que no canten. No, que no hagan ni publicidad ni televisión. Que a los 18 recién tengan vida social. Bueno, está. ¿Vamos con las anécdotas? ¿Entramos ya? ¿Un día de anécdotas? Dale. Vamos. Como farmacia, como montivideo, como promiscuo y propicio. En segunda pelota se cuentan anécdotas. Y somos buenos en eso. En eso y en casi ninguna otra cosa. Por eso, salimos a buscar las mejores de los mejores. Maldije a mi vieja, a todas las partes de su cuerpo y todo lo demás. Y es que sale al aire. Una putada. Exactamente. No. Pero el editor, que fue el que en definitiva se lo comió. Le dio un ataque de nervio. Llamó al presidente de la república. Nunca se había visto en el Uruguay. Una putada tan grande al aire. Mano a mano y por la ficha contra todos los que rasguen. Campeonato Mundial de Agnédotas. Segunda pelota contra el resto del mundo. ¡Chupegiles! Esta fecha tiene que ver con la nostalgia. Y los oyentes seleccionados por la producción de Segunda Pelota son los que compiten esta tarde. Vamos a saludar al primero de ellos, que es Alejandro Rizzo. ¿Cómo andas, Alejandro? Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo andas? ¿Todo tranqui, Che? Todo tranqui. Acá andamos. Vamos arriba. Bienvenido. ¿Cuándo sucedió esto que vas a contar? Mirá, creo que fue año 2003 o 2004. No me acuerdo muy bien de qué año fue. Hace aproximadamente 10 años. Más o menos, más o menos. Muy bien, adelante. Bueno, fue una fiesta de Universidad de la Católica, cerca de la zona de la Avenida de América, ahora del lado, una cosa de esas. No recuerdo bien el lugar. Resulta que, bueno, pusimos una barra con la gente de Liverpool Universitario para recabar un poco de fondos, o sea, para el club. Y, bueno, está, o sea, en el comienzo de la fiesta fuimos a levantar la bebida de cocinación, que este que lo otro. Y resulta que, está, terminamos de levantar la bebida y nos dan un llavero con la forma de una guitarra de una famosa marca de cerveza. No vamos a decir la marca. O sea, yo era un guacho, o sea, tenía 18 años. O sea, digo, está buenísimo. Lo guardé en el bolsillo. Y, ¿cómo es? Bueno, arranca la fiesta y nos percatamos todos de que ninguno se le dio por llevar un destapador para la cerveza. Y, bueno, yo era medio guacho, o sea, medio kamikaze toda la noche destapando cerveza con los dientes. Pero todo va a la noche. Pero eso, aparte, te deteriora la dentadura. Claro, pero aparte, si le abrís una cada tanto, pero imagínate en una fiesta de la nostalgia. Tresenta botellas. Primero que te debe aflojar las teclas, y segundo que te debe quitar el esmalte de los dientes. Tanto no sé, pero te puedo decir que un dolor de mandíbula es bastante importante. Claro, aparte de apretarla. Sí, sí. Claro, no, aparte yo no sabía destapar con el encendedor, o sea, todo. O sea, lo mío era medio kamikaze, dientes, y está, toda la noche. O sea, resulta que en una de esas vueltas... ¿Cuántas habrás destapado, más o menos? Sí, yo creo que 100 cervezas a la carrera, porque había muchísima gente, pero muchísima gente en esa fiesta. O sea, era más tenido, era un salón con cinco carpas, o sea, se veía el lago, viste, en la parte de afuera. Era descomunal esa fiesta. Y, Alejandro, ¿no había chance de ir a comprar uno al lugar más cercano? Abierto. Claro, la verdad, no se nos prendió a ninguno la lamparita, viste, o sea... Estamos acá, dale, empezamos a vender, abrió, chao, dale, trácate. Claro, aparte, ¿qué pasó, Ramián? En ese momento yo había hecho un curso de barman... Pero perdóname otra cosa que te voy a decir, disculpame que te interrumpa la verdad. No solamente vos, los dientes, la mandíbula, todo, sino el flaco que te compra la cerveza que te la abra el cantinero con la boca, viste. Sí, sí, no, no, no. ¿Me viste? Pará, flaco, pará por todo eso. Me dijeron, la gente que compraba la cerveza me decía de todo, de todo, viste, de bueno hasta sos un HDP, ¿no? Claro, igual después ya borracho le daba lo mismo si la habría cambiado. Claro, ya no le importaba nada, viste. O sea, hasta que en una vuelta, no sé, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, un flaco me da una tarjeta. Digo, está, la tarjeta, ¿para qué mierda me da la tarjeta, no? Perdón la palabra, ¿no? Sí, sí, tranquilo. ¿Cómo ves? Mira la tarjeta, dentista. Pa, está, el flaco se dijo, está, este se rompe todos los dientes. Mañana te voy a la burla, viste. Está, va, pasa, no sé qué, termina la fiesta y viene, o sea, nosotros teníamos unos amigos en otra barra y nos dice, vos, ¿sabés que no trajimos destapadores pero nos salieron a la cabeza los llaveros? ¿Qué llaveros le digo? Los llaveros que nos dieron en la distribuidora de las bebidas. Miro y, claro, el escapador, que era una guitarra, ¿está? Era un destapador, claro. El llavero que era una guitarra era otro. Tenía una forma de guitarra eléctrica que tenía como un gancho y era el destapador y yo me quería matar. El llavero que te habías guardado en el bolsillo era un destapador y vos te hiciste pelota, las mandíbulas y los dientes. No, 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 una calentura, ya pase, no sé qué. Bueno, empezamos a hacer la devolución de bebidas, porque era todo cocinación, y entre pito y flauta, todos los que nos queríamos ir, que tuvieron otro, marcharon. Seis cajas de ron, seis cajas de tequila, una cantidad de bebidas marcharon. O sea, no las pagamos, les las llevamos en una camioneta. Resulta que nos... ¿Marcharon? ¿Qué querés decir con eso? ¿Que se las llevaron sin carpar? Sí, totalmente. Ah, bien. Totalmente. Ah, la subimos a la camioneta, nos fuimos lo más rápido posible, cosa de que no... Oh, flaco, mirá, se nos llevaron un par de botellas. No, 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 nada. No dimos tiempo a nada. Ajá. Nos fuimos una cantidad. Dentro de ese grupo, que éramos seis o siete dentro de una camioneta, que, o sea, todos habíamos tomado menos uno que estaba operado de ligamentos cruzados. Resulta que tal, vamos por la rama, a la altura de Kibona, ahí más o menos cerca del club Banco República. ¿Seca la radio? Algo acerca de la radio. Como es, nos paró la policía de tránsito. Y dijimos, está, estamos en el horno. Estamos en el horno, no sé qué, no está, nos para. Al que iba conduciendo le hace la espirimetría y no sé, yo no sabía nada en ese momento de los valores de espirimetría. Sé que cuando volvió el guacho cagándose la risa, viste, me dice, está, dio positivo, no sé, pero ponele que lo autorizado era uno o dos. No sé, no tengo ni idea. Y sé que al guacho le había dado el doble o el triple. Fue a la mierda. Sí, no, no, dijimos, está, marchamos todo, no sé qué, está. Se solucionó por un modo material, por no decirle de otra manera, y en el fondo gritaba, gritaba, como es, el pibe que estaba operado en el ligamento cruzado, vos, yo estoy totalmente sogro, yo los vengo controlando de atrás, y fue el mate de risa de todo el mundo. Yo los vengo controlando, pero el loco estaba operado atrás y no manejaba ni nada. No, no manejaba, le gritaba, o sea, no, mirá, yo los vengo cuidando, o sea, no vamos a chocar contra nadie. O sea, era totalmente incoherente lo que estaba diciendo. Era como una película ya. Sí, sí, ya, aparte había pasado de todo, la fiesta, lo del destapador, fue bastante quilombo. Una pregunta, el temita de la multa se solucionó con una coima, entonces, ¿no? Yo no quería decir esa palabra, pero sí, está, vamos a ponerlo de esa manera. Ahí va. ¿Y al dentista lo llamaste alguna vez? No, no, al final, gracias a eso, tengo una muela, o sea, que está, no existe más esa muela. Está, sí, está, bueno, a mí me pasó lo mismo y no abrí ninguna botella. Está tan complicado. Maestro, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por llamar y participar, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos arriba. Gracias, Alejandro. Noche de la nostalgia. Sí, señor, Alejandro ya compite por una entrada doble para esta noche de la nostalgia, el sábado. Ahora vamos con Pablo, que es el segundo... Ah, perdón, Mauro, Mauro. ¿Cómo es el apellido, Mauro, Fede? Porque me tiraste apellido hoy, Alejandro. Ah, bueno, está. Ahora, ¿qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Mauro, qué sos? Mauro Correa. Mauro Correa, muy bien. ¿Qué decís, viejo? Bueno, mirá, primero que nada, hace como 10 años, más o menos, no sé cuánto hace que ustedes están en el aire, lo escuché desde que estaban al mediodía. Vamos arriba. Con el Rafa Villanueva y... Gracias, ¿eh? No, por favor. La verdad que es meritorio lo tuyo. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, más o menos te cuento. Dale. Esto fue un 24, me acordás, ya hace como 15 años atrás, bien nostálgico. Yo estaba de novio con la que actualmente mi esposa y, bueno, decidimos que el 24 de noche, como mi cuñada se iba, dejaba la casa sola, como no daba para ir a salir a bailar y tele y todas esas cosas, aprovechamos y le utilizamos la casa. Bien. Bueno, resulta que después de estar un rato ahí, tranquilo, pasaron las horas, no sé qué, mi señora, después de hacer lo que había que hacer, mi señora decide ir al baño. Ah, a ver. Y en ese momento que ella va al baño, tira la cisterna y, viste, cuando algo te huele raro, pero no porque fue al baño. Ah, a ver. Y no porque son casas pegadas, ahí en, 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 ella justo en la casa estaría en el centro de las piedras, entonces viste que las paredes son pegadas a los vecinos. Sí. Entonces el miedo mío era que los vecinos hayan escuchado el río de la cisterna sabiendo que no había nadie. Ah, porque era un canuto eso, o sea, nadie se tenía que enterar que ustedes estaban. Exactamente. No fue prestada la casa, fue invadida. No, 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 fuimos de vivo. Ah, la mierda. Bueno, resulta que al rato de estar ahí tranquilo, acostado, veo una luz, viste, que alumbran por la ventana y decido levantarme para ir a ver. Ajá. Cuando salgo a ver por el fondo, en calzatillito, yo tranquilo, veo dos luces arriba de la azotea del fondo, alumbrándome y apuntándome con un revólver. Ay, la mierda. ¿Cómo? Entonces, cuando miro para el costado del ventanal, veo tres milicos apuntándome, me levantaron las manos y pensaron que yo era un ladrón. Claro. Y claro. Entonces yo, gritándole con la puerta cerrada, que yo era un ladrón. Era el cuñado de la dueña de casa. En ese momento... Pero la casa de quién era bien, perdón, entonces de tu cuñada. De mi cuñada. Era duro. Ella no sabía nada que nosotros teníamos que ir. Sí, sí. Era la esposa de tu hermano, digamos. No, era la esposa... No, la hermana de tu novia. La hermana de mi novia. Claro. Ah, perfecto. Yo lo había hecho al principio. Está bien, está bien, está bien. La hermana de tu novia. Bueno, el tema que yo empecé a temblar... Sí, ya estábamos en un momento en que era mucho mejor que tu cuñada se enterara que le habías invadido la casa que ir en cana. Que ir en cana, claro. Exactamente. Pero aparte el calzoncillito en el fondo en agosto, ¿no? Estamos hablando de agosto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a lo que vi las luces, yo no me daba cuenta que era. Claro. Y cuando salgo, me están apuntando, ahí empecé a temblar. Y yo gritándole con el vidrio cerrado, que yo no estaba robando, y menos un calzoncillo. Claro. Bueno, allá, temblando, quería encontrar la llave y no encontraba la llave. Yo gritándole a mi señora, que eran los milicos. Bueno, me gritaba que las llaves estaban tal lado mientras ella se vestía. A qué momento de mierda, ¿no? Yo le iba al tipo, me dejaba ir a ponerme un pantalón y te abro. Bueno, dale, no sé qué. Bueno, cuando vuelvo, le abro la puerta al fondo y empiezan a caer milicos del techo. Sabían cómo ser milicos del fondo. Claro. Pero el tema es que habían subido, entrado por la casa de los vecinos para poder subir al techo para pasar para el otro lado. Claro. Claro, el vecino sintió ruido, hizo la denuncia, llamó al vecino. Viene el vecino, digamos. Viene el vecino, pero me arruinó la noche. Claro. ¿Te llegaron a llevar o no? No, no, porque vieron que nosotros teníamos llaves del fondo y del frente y le explicamos toda la situación como era. Como te estoy contando ahora. Pero pará, ¿y tu cuñada se llevó a enterar o hicieron musares a los milicos? No, después le tuve que contar. ¿Pero los policías ni la llamaron nada? No, 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 no lo llamaron ni nada. Ah, bueno, bien, eh. Bien, los milicos. Sí, bien. Pero el tema fue el siguiente. Yo tuve que abrirle la puerta al fondo para que pasaran los seis milicos que estaban en el fondo de la casa porque no podían volver a subir para pasar por la casa de los vecinos. Claro, tenían que estar, claro. Entonces tuve que abrir la puerta al fondo, hacerlos pasar por la puerta al frente. Cuando abro la puerta al frente, había tres patrulleros, dos cortando la calle. Ah, la mierda. Y todos los vecinos mirando a ver qué pasaba. Te digo una cosa, sí, te has terrepegado, pero yo voy a quebrar una lanza por nuestra policía. Muy bien la policía, por la rápida reacción, por el operativo que montó y por no buchonear al final. Sí, sí, en eso sí, pero... Pero pará, claro, los vecinos chusmeando qué pasó en la casa de... ¿Cómo le llama tu cuñada? Claro, y yo como no podía no decirle a mi cuñada porque sabían todos los vecinos. Claro, 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 claro. Entonces estuve pensando, después de varios días, a ver cómo miércoles le decía, viste, lo que había pasado. Porque tarde o temprano se iba a enterar y bueno, tal, tuve que decirle, se río de la situación porque de verme a mí en mi calzoncillo temblando en pleno invierno, abrí la puerta de los milicos, que pasaran por dentro de la casa para salir, que me vieran todos los vecinos. Sí, obvio. Después yo no quería volver a la casa. Qué noche de la nostalgia, amigo. La verdad que sí. Gracias por participar, eh. Gracias, Mauro. Un abrazo, Mauro. Vamos arriba. Vamos a una pausa y ya siguen participando. Sí, pero anunciarla sí que es mucho mejor. Ah, porque sos re modernos porque no anuncias, pero andás cagando. No, no, es que ni siquiera eso. Ya es viejo no anunciarla. ¿Y qué hay que hacer? Hace como 30 años que anuncias por eso. No sé si estás haciendo un rival por la nostalgia o qué. Se viene una tanda. Ah, es por la nostalgia. Una tanda se viene. Ahora después seguimos. 5 y 13 de la tarde. Vamos a recibir a Marcelo, otro oyente de Segunda Pelota, que tiene su anécdota. Ya debe haber chicas criticándonos porque no entró ninguna mujer. Pero bueno, la producción eligió las mejores y eran de tres varones. Porque para Federico, si un hombre anda con muchas mujeres, es una mujer. ¿Yo también? Yo también. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, la concha tono. Marcelo. Ya dieron el nombre, ¿cómo está? ¿Marcelo? Ah, ¿no había que decirlo? Sí, si no. ¿Ni siquiera el nombre de Pila? Ah, ¿pero vos le dijiste a la producción que nos lo dijéramos? Sí, sí, le dije al traidor. Es Federico que está cargando de risa. Está cargando de risa. ¿Dónde dijiste tu nombre? Esto coincide... Esto... Esto es así. En un conocido colegio de estudios, ¿está? Es una educación terciaria. ¿Y es terciaria entonces una facultad? Sí, sí, sí. No quiero entrar en muchos detalles. No seas peleado, Omar. Está bien, perfecto, perfecto. Pero viene picando. Ya cuando no quieren entrar en muchos detalles, se puede venir picando. Me gusta. Ya se hace reunión de los alumnos. Cada tres meses nos reunimos. De una universidad, bien. Entonces está el grupito de los vagos. Está ahí, está ahí. El grupito de los high. El grupito de los vagos, que estábamos nosotros así, que siempre estábamos medio trancados, etcétera. Que íbamos chupando. Por ahí ya está. Era, nos apagamos la luz, etcétera. Nunca no era bola. Bueno, está. Nos llamábamos porque estábamos en la clase. Claro. Estamos hablando de un grupo, ¿de cuánta gente más o menos? Uy, 20, 30. 30 personas más o menos. Sí, a esta altura, sí, sí. 20, 30 por ahí. Bueno. Esté aquí un día, mirá ahora, una de ellas. Había tomado unas copas. ¿Una del grupo de los high? Exactamente. Mirá que bien. Ahora, esto incluye a una conocida conductora del medio. Sos el cerdo que mandó el mensaje de texto a segunda pelota que dijo, tengo una buena e incluye una conductora conocida. No, no, no. Pará, dejálo seguir. ¿O qué hacemos? Ay, ay, ay. Sí. Cuidado, por favor, cuidado. No, no te cuides mucho. Yo no voy a decir, no voy a dar nombres. Ajá. Pero ¿sabes que el enfermo que siempre acá quiere averiguar para sacar los nombres es Jorge Piñerúa? No, le estoy diciendo. ¿Qué entra a pedir dati? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿En qué canal? Por eso me gusta deschavar a la gente, Jorge. Mariano, ayúdame. Yo no voy a necesitar nombres. Yo te ayudo. Entonces está, es una conocida del medio que está, que actualmente está, pero está, el tema de si vos estás. Entonces el tema, nos reunimos cada cuatro o cinco meses y sale una movida de esta. Vamos, esa vez se quedó. Al final, bueno, me pintó, nos fuimos para un boliche conocido y me pintó. Ahí ya mano a mano con ella vos. Sí, no, o sea, nos quedamos de dos, no sé, diez, nos hemos quedado quince, más que menos. Después, bueno, me pintó así de la nada, ¿viste? Cuando ya va todo por perdido. No sé, nos chocamos y vos, nos quedamos y vos, pintó. Nos vamos para el apartamento de ella. ¿Está? Bueno, todo bárbaro. Una masije bárbaro, todo bárbaro, todo, todo, todo. Pero cuando te digo todo es todo. Es todo. Todo, millón, todo. Raúl, escúchame, Raúl, para. Dejalo, tranquilo. No, pero yo lo que no entendí es si es con la chica que se chocó es la conductora o la conductora. es la conductora, Jorge, fue para la casa de ella. Capaz que era parte del grupo perdón del ancho. Si no hubiese sido la conductora no llamaba a contarla capaz, ¿entendés? Todo divino, todo divino, todo divino. Está, y bueno, yo no me acordaba de nada. Entonces está, no dormimos, básicamente yo me dormí, entonces, y acá viene la parte. Agarrate. Al otro día, no sé, medio día por ahí, ¿viste cuando vos dormís mucho y como que soñás cosas, incoherencias? Sí. Y más medio resaqueado. Sí. Está, no sé qué sentí yo, que me estaban toqueteando, que me estaban agarrando, y era que me estaban haciendo un felatis. ¡Ah! Pará un poco. Pará, 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 carito, no es todo ríos, no es todo ríos. ¿Qué pasó? Si a vos te agarran de sopetón vos, ¿qué es lo primero que hacés? Le pegaste un matazo, no te puedo ver. No, no, pará, ¿cómo vas a decir eso? Joder, sin querer, boludo, pero no, ¿estás soñando? ¿Estás soñando? Bueno, ¿puedo terminar? Supongo que imaginarás. ¡Pero no interrumpo mal! Pero vos si estás interrumpiendo, supongo que si te pasa eso, imaginas que la persona que lo está haciendo es la persona con la que te dormiste. Obviamente, eso dale por descartado. ¿Cómo le vas a dar un guantazo, Jorge? ¿Cómo estás tarado? Él está soñando que lo agarraba, estaba diciendo que soñaba que lo agarraba. entonces yo me asusté y me arrugué, o sea, me arrugué en posición fetal y entre aquí le pegué un rodillazo sin querer y le partí el labio y le arranqué un día. No te puedo creer. ¿Cómo podés creer? La cuestión es que terminé a las 3 de la tarde de un sábado en la coronaria con esta hijo de puta no te quiero ver más desaparecer con la trompa. No, la vine insultándote, ¿no? Sí. Claro, claro. Yo pidiéndole perdón, pero ahora vamos para tu casa y mirá, y charlamos, no te aparezcan y bueno, está. O sea, el polvo de mi vida terminó de esa forma. ¿Cuándo sucedió esto? Y esto estamos hablando 8 o 10 años atrás. Hay que ver a qué conductora de televisión le faltó una tecla hace 8 o 9 que no pudiera hacer el programa, ¿no? Si mirás, no, si mirás, hoy con detalles, igual no se le nota. Sos malo también. No seas malo. No, no, pero ese es, hoy por hoy nos reímos de eso, ¿no? Básicamente. Pero a ella la volviste a ver ¿no la viste nunca más? No, después de un tiempo, claro, no me dirijó mucho la palabra, no sé por qué, no quedó muy, muy en sintonía conmigo. Pero hoy, tiempo después, nos miramos, nos reímos y tal, y yo hoy casada ya, no con hijos, formaba su familia y tal, la, la, la he invitado para terminar ese evento, porque escuchá, me quedó todo trunco. No, trunco no, la segunda parte, el enfermito quería, que después la coronelio, no, vamos a tu casa y charlamos, quería. Raúl, te mandame un abrazo, eh. Gracias, un abrazo. Vamos, dale. Ay, la incógnita, ahora será eterna. Por favor. Bueno, cinco votos a partir de ahora para elegir la de Alejandro, que fue la primera, la de Mauro o la de Raúl. 26289626. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Bien, Joana. ¿Qué decís Joana? Vengo haciendo como, como semana a semana, un celular por un lado y otro por el otro para llamar y uno para escuchar. Muy bien. Porque con internet no se puede porque es con delay, entonces está horrible. Te escuchamos. Las primeras dos ten mucho milico, mucha cosa, no. Me quedo con el diente, las del diente, las de diente, las anécdotas de dientes vienen zafando muy bien. Todas rinden, viste, sí. Sí, totalmente. Y lo peor de todo que se me vino la imagen de una conductora, pero se ven. No, no, por supuesto que no. Pero me vino así como, puede ser. Así que bueno, voto por la última. Gracias Joana, un abrazo. Tiene casi 10 años que está al aire, ¿no? Sí. Hola. Hola. ¿Quién habla? Se va. ¿Qué decís Se va? Todo bien, es la segunda. La de Mauro que es excelente, ¿no? El tipo de canuto ahí en la casa de la cuñada y... Perfecto. Que le caiga a toda la policía y a los vecinos en la puerta es lo peor que le puede pasar. Claro, imagínate. Sí, tenés que ligar muy mal. Además en su sillón caí con todos los médicos en la puerta. Increíble. Muchas gracias. Mariano, me dicen que vamos a hacer 10, ¿eh? No, 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 pues dijimos 5 y ya empezó, o sea que no se puede cambiar las reglas sobre la marcha. Bueno, vamos con 5. Un abrazo. Claro, le estás cambiando la regla del juego a los que van arriba. Es como estar jugando un partido de ping pong. Perfecto, Mariano, no expliquemos nada. A 21, ir ganando 10 a 0 y ya no, a 40. Claro. Está, perfecto, vamos a seguir así. Buenas tardes. Hola. Hola. Sí, adelante. ¿Quién habla? Joaquín, acá. Acá es para votar, Joaquín. Sí, sí, estoy para esa, la segunda, opino. La número 2, la de Mauro. Sí, pobre, los milicos, notable. La de la casa de la cuñada y los policías. Gracias, gracias. Dos para Mauro, uno para Raúl, cero para Alejandro que contó la primera. Tenemos la cuarta llamada, Jorge. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿Vos? Muy bien. La última. La de Raúl. La de Raúl. Sí, sí, para mí lo mejor, al menos más divertido. Muchas gracias, querida. Que pasen bien. Un beso. Dos a dos, define este voto. Yo creo que la mujer estuvo mal en la casa, porque si fue sin querer, evidentemente. Está, te podés calentar, pero no hablarle. Bueno, está, pero si trabajás en televisión que un pelotudo por hacer eso te saque una tecla es insólito. Da para calentarse. Pero en realidad el tipo no lo hizo intencionalmente. Pero bueno. Pero el inconsciente fue un pelotudo. Tenemos la última llamada. Hola. Define por una entrada doble para la noche de nostalgia. Una entrada doble para la noche de nostalgia. ¿Quién gana? ¿Mauro o Raúl? Y yo qué sé. Veamos. ahora, pará, pará. Después de que se saca lo que me vas a decir. Buenas tardes. Hola. Yo sé lo que me vas a decir. Lo mismo pienso yo. Vamos para la última llamada. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quién habla? No, el pelado, tranquilo. ¿Qué haces pelado? Laburando de frule, güey, que cabeza tanto de fiesta. ¿Cuál te gustó más? Y el tercero. La tercera de Raúl, gracias. Y ahora te digo que lo voy a ir a buscar a Raúl en Salón Los Robles y le voy a preguntar quién es la famosa. El tema es capaz que va con su actual pareja Raúl y tampoco lo vamos a atomizar a él porque pobre ella no va a entender nada. Claro. No, 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 porque queremos más datos. Estábamos escuchando The Heat Is On, un tema tremendo de la década del 80. ¿Quién es esto? ¿De Glenn Frey? ¿No? Sí. Qué maravilla. Uno de los líderes que cantan en Eagles. ¿Es uno de los Eagles? Sí. Glenn Frey, Timothy Bischmidd y Don Henley. Don Henley, eso, mirá. Ese que canta a Uteca California. Ah, mirá, Don Henley tiene varios temas tremendos, del solito, es una maravilla, pero bueno, en fin. ponete Rómulo si podés el tema que te pedí, porque lo que vamos a escuchar es la canción del movimiento de Coca-Cola. Qué lindo. Cada vez que suena esta canción hay que levantarse y bailar. Bueno, hazlo, Jorge. Bien, Jorge. Qué buen ritmo. Qué grande. Tiene swing, Jorge tiene swing. Cuanto más feliz estás, más te moves, ¿eh? ¿No te sentís mejor ahora, Jorge? Por supuesto. Movimiento es felicidad, felicidad es movimiento. Coca-Cola. Qué grande. Y ya, Jorge y Coca-Cola son una persona. No, no. ¿Por qué? Porque ya bailás con Coca-Cola. Ah, no, no sé. No, recuerdo, disfrutar, compartir Coca-Cola es así, hay que vivir con amor. Y había una segunda voz que repetía hay que vivir con amor en otro tono. Creo que viene Ana, la chilena. Y estás en lo correcto. La semana pasada por fin fue sentado en la vara Pablo Fabregat, ¿no? Que hacía tiempo estaba pidiendo cancha. Hoy no sé qué pasará. Capaz que está la decisión, ¿eh? Ay, qué... Ana. Qué fuler. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Ya tiemblan las piernas por acá, ¿eh? Y bueno, hoy vamos a decir cosas importantes. Hoy por fin se va a regalar uno de los nombres. Ah, pensé que... Ah, era... Pensé que por fin vamos a decir cosas importantes, Ana. Perdón. ¿Cómo el chileno cuando se pone bravo suena a pinochetiz? Yo creo que usted está hablando con cierta soberbia porque usted se está colocando en un lugar de protección. O sea, sube que es el que se salva en la manada. Pasa que Jorge, paga uno a diez. Ponele Mariano. Siento da menos que yo. Perdón, quiero decir una cosa, Ana. Jorge, dígame usted, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes, primero que nada. Segundo. Claro que sí, buenas tardes. No quiero que pese a la obra de la decisión que Mariano ahora es su único sustento. Eso que se joda. Claro. No, no, no. Las cosas que así, las decisiones que toman... Por eso. No, no, papá. Pero fíjate que aquel tiene un laburo solo, no sé qué. No, no. No tiene una familia que sostener igual. Exacto, exacto. Creo que debe pensar más las personas que tienen hijos que las... Bueno, bueno. Eso no tiene que ver. Si tuviste hijos, jodete. Ya está. O sea, le está yendo bien económicamente, pero yo he apretado el botón del pánico porque he tenido una pausa en el cerebro un parate porque he visto que el señor Fabregat tal vez todo este tiempo ha estado fingiendo porque eso que le ha salido eso que le salió recién ha sido una cosa muy fea. Perdón, Ana. Fue con simpatía. Pero él tiene... Es un tipo muy, muy jodido. ¿Por qué no estoy creyendo nada? ¿De qué? No sé. Recién estaba diciendo hoy baila, Jorge, baila. Tal vez usted es una persona... No sé. Pero porque él es un titiretero. Él hace bailar a la gente, todo. Me hizo daño. Yo claro que me hizo daño. Pero tiene maldad él, vos. No tengo maldad. Este guaso está diciendo. Ana. Ya me está trayendo el señor de Toro un vaso de agua. Disculpen. ¿Cómo? Que ya me está trayendo el señor de Toro un vaso de agua porque yo estoy con él reunida ahora. Ah, estás reunida con Pablo. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Usted qué le importa? Yo le pregunto dónde usted se reúne con la cosa de los negocios o qué hace con el Aldo. ¿Con quién? Con Aldo. ¡Ah! Y sí, si me quiere preguntar yo le respondo. Yo no tengo nada que ocultar. Qué inescrupuloso que está... Oye, está como... Está desafiante. ¿Usted descansó bien? ¿Qué le pasó? No, vengo descansando poco. Ah, entonces eso. Ya no tiene filtro. Puede ser, puede ser. Mire que si quiere que nos llevemos mal no nos llevamos mal, ¿eh? No, Ana. Para nada. Ella lo pasa que creo que redobla la apuesta y a la hora de pelear es durísima. Usted maneja poder, Ana. No te lo recomiendo, Pablo. Porque te da vuelta como una media. Yo estoy detengo que estar. No me busqué la boca. ¿Hay archivo hoy no? Hoy viene la decisión de frente. Oye, escúcheme porque yo yo los quería felicitar porque la semana pasada realmente la semana es otro que va de jueves a jueves que cuando tenemos la sesión. Estuvimos examinando muchas de las cosas y oh, caramba, oh, sorpresa. Yo no sé si es porque el López ahora tiene como menos trabajo o si ustedes están un poco más más buenos con el boke... Y bueno, es lo que tiene para ti. Un poquito lastre, ¿verdad? Yo no sé lo que pasa pero han estado como mucho más tranquilos. ¿No será que buscamos poco de repente? Pero me cacho. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Capaz que esta semanita no dedicamos el tiempo para revisar los archivos. Pa, eso es mucho más duro de lo que yo dije, Ana. Meté el caucho también. Pero que es ser desharadable. Lo que pasa toda semana comiendo delante el micrófono. Yo de acá, en este caso me voy a poner de mi lado a mi compañero porque hubo episodios violentos, ¿eh? Hubo episodio de violencia pero es más de lo mismo. Ah, perfecto. Es más de lo mismo. Perfecto. ¿Cómo tiene respuesta para todo, amiga? ¿No te habrá sido una semana de vacación y no escuchaste nada? Pero que gente... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa? Pero controles, esto es una profesional, Ana. No puede estar reaccionando. No puede tener tanta ira. Pero yo no puedo... Yo no puedo... ¡Ay! Es que... Me dice... Espera un momentito que me dé echar un poco el ventolín. Ah, pues a Mánchica, claro. Bueno, perdón. No la gana jita, no la gana jita. Atrevirme a hacer malas tango y a decir a Sally y yo ya no sé qué hacer con usted. Bueno, disculpe, Ana. ¿También le alcanzó el ventolín el señor director? ¿Perdón? Sí, también le alcanzó el ventolín el señor director. Para, Pablo, no las tire más. Yo quiero saber realmente. Estoy ansioso por saber el resultado de la evaluación. Ah, menos para, Jorge. Se ve que hoy tú ya sabes que la patada no va para tu lado y ya estás tranquilo. ¡Oh! ¡Qué rotina! ¡Ah! La patada no va para mi lado. Y zafó Pillerúa. ¡No, no zafó! Ciego al firme en Radio Océano. Disculpe, Ana. Vamos a pedirle, Jorge, que estuvimos viendo las grabaciones no de audio sino de imagen. Vamos a pedirle, por favor, que cuide un poquito la manera en la que va a vestir la emisora. Ah, acá en la emisora. Sí, acá en la emisora. ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta, Ana? Según, porque hoy usted se está portando muy mal conmigo. Yo no sé si ahora usted era así y el trabajo lo tenía mal. Yo no sé qué es lo que está pasando. La veo muy cercana al director de la emisora. ¿No será que él le está arrastrando el ala? ¡Ah! ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo vas a decir eso? Por favor, es un hombre descansado. ¿Pero vos qué estás? ¿Pero vos qué estás? ¿Vos estás meto totalmente mal la cabeza? ¿Qué es lo chico? Por favor. Yo creo que está con una actitud autodestructiva él, ¿no? ¿Cómo? Tiene antorchas en las manos. Quiere perder el único trabajo que le va quedando. Yo creo que usted lo pensaría, López, porque usted está jugando con fuego. Sí, estamos todos los. Vamos a decir eso. ¿Cómo me va a decir esa estupidez? Bueno, discúlpe. Señor director, una persona casada, por Dios. Yo pregunto, porque sabe qué, veo que se reúnen y se reúnen y no hay ningún resultado. Para mí que se reúnen por otras cosas. Pa. Me gusta embarar la cancha, López, ¿eh? Qué mala persona. Está poniendo en duda su honorabilidad con esa jugada maquiavélica, ¿no? Exactamente. No, a vos no te gusta ver maní, eso es lo bueno. ¿Querés traer las cosas? ¿Por qué? Porque hoy le dieron un 9 en la tele y ahora el señorito cree que es alguien importante. No, para nada. Se va, se va, Mariano. No, no, no. Dos trabajos y en una semana. No, 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 no. Pense de vos. ¿Cómo cambió tu realidad? En un mes, no. Yo estoy como Broco. Vá, arriba. Fijate si hay alguna cosa de Mariano ahí en el casillero. Es impresionante y parece que hoy se han puesto de acuerdo los dos que nunca me atacan para atacarme. Hoy, Jorge, yo te diría ¿Cómo estás, Jorge? Hoy tú eres un caballero. Los otros dos... Yo siempre fui un caballero con usted, Ana. Es que a ti te pesaba todo lo demás pero hoy te estás portando bárbaro. ¿Puedes ser un caballero con el desprecio que le tenés a las mujeres, vos? No, ¿cómo? No traigamos una mujer porque una mujer divide a un equipo. Siempre dijiste eso. ¿Cómo? Yo creo que este muchacho está muy mal de la cabeza. Es así, vos. Las cosas por su nombre. Viene una mujer en un hombre escuchando que no es habitual oyente de segunda pelota y va a empezar que es lo que decís. Sí, que te conozca. Es una poca. Que conozca al verdadero Jorge Piñerúa. No permitas esto, Jorge. Qué fuerte. El daño es irreparable. Es una falta de responsabilidad. lo que se está viviendo hoy en la historia que esto que he registrado porque esto es una cosa han sacado todos los esperpento para afuera ustedes hoy. Che, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y las novedades o las cosas? Bueno, yo les tengo que dar las novedades pero primero me gustaría que escucháramos lo que tengo que decir. Ah, verdad. Dale, perfecto. Yo no los vi tan mal de lo que estaba diciendo pero ahora se ha ido todo el carro a la cuneta porque están totalmente y descamisados ahí en la radio y yo no sé qué están haciendo. Y bueno, pero vamos a hablar de estas cosas que son las... Bueno, la tolerancia entre ustedes ya está. Ya está. Pero han estado un poco distraídos que no tiene que ver con la conducta tiene que ver con la distracción. Así que vamos listo, por favor. Ah, a ver, a ver. ¿Qué horario elegiríamos si tuviésemos que seleccionar otro? ¿Yo de tres? No, no, pero estás opinando. Lo elegimos en un rato si querés. Y está, vamos a opinar. La cortina de la ducha que se infla y te hace apretarte contra la pared. Y está, vamos a opinar. La cortina de la ducha que se infla y yo me imagino que en el revuelo Juan lo debe haber agarrado a Coco para hacer alguna nota o alguna cosa. Claro, creo que estaba Maradona ese día, ¿no? ¿Estás jodiendo? Lo acabo de decir, Jorge. Lo dijo, está bien. ¿Cómo está? Esto va en... No, no, Jorge, pará. Si nos empezamos a echar en cara cuando uno no escucha al otro... Los vamos a necesitar para el Mundial de Anécdotas. Hoy compiten oyentes del programa... Mañana, ¿no? No. ¿Hoy? ¿No es hoy? ¿Jueves? No, hoy es miércoles, Mariano. Hoy es miércoles. ¿Sabés qué te está haciendo mal ese pantalón que tenés puesto que es como del 44? No, perdón, perdón. Casi sin pensar Casi sin sentir ¿Qué va a pasar con los...